Imagínate esto, estás caminando tranquilamente por la calle cuando de repente escuchas un suave maullido. Te detienes, miras a tu alrededor y ¿qué ves? Nada menos que a Jimin, el adorable integrante de BTS, sentado en el suelo junto a un gato callejero, completamente absorto en una conversación felina. Así es, amigos. El dulce Jimin ha vuelto a robarnos el corazón con su ternura infinita hacia los animales. Esta vez, la escena quedó inmortalizada en el nuevo documental Are You Sure, donde Jimin y su compañero Junko Ok nos regalan momentos inolvidables entre bambalinas. Pero vamos al grano, ¿qué pasó exactamente con Jimin y el misterioso Minino? Prepárense para derretirse de amor. Todo comenzó cuando Jimin estaba tranquilamente grabando una escena para el documental. De pronto, sus oídos captaron un sonido que lo hizo detenerse en seco, el maullido de un gato cercano. Y aquí es donde la magia comienza. Sin pensarlo dos veces, Jimin se sentó sigilosamente en el suelo, como si no quisiera asustar a su nuevo amigo peludo. Con una delicadeza digna de un amante de los animales, se acercó al gato y comenzó a hablarle suavemente. Hola, pequeño, susurró con una sonrisa que iluminó todo el set. El gato, por su parte, parecía tan encantado con Jimin como Jimin con él. Se quedó tranquilamente a su lado, ronroneando y disfrutando de la atención de la idol. Era como si ambos hubieran olvidado por completo que estaban en medio de una grabación. Los fans de BTS, conocidos como ARMY, no tardaron en volverse locos con esta escena. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes y edits dedicados al Jimin encantador de gatos. Incluso hubo quienes bromearon diciendo que el gato probablemente era un ARMY infiltrado que había logrado su sueño de estar cerca de Jimin. Pero más allá de las bromas, este momento nos muestra una vez más el corazón puro y genuino de Jimin. No es la primera vez que el cantante demuestra su amor por los animales y definitivamente no será la última. Recordemos aquella vez en que Jimin se detuvo en medio de un concierto para rescatar a una mariposa que había volado al escenario. O cuando pasó horas jugando con los perros en un refugio durante una visita benéfica de BTS. Cada una de estas acciones nos muestra que el cariño de Jimin por los animales es real y desinteresado. Y es que Jimin tiene esa cualidad especial de hacer que todo a su alrededor parezca más brillante y feliz. Su sonrisa contagiosa, su amabilidad innata y su capacidad para conectar con todos los seres vivos lo convierten en una persona verdaderamente especial. Pero volvamos a nuestro protagonista peludo. ¿Qué pasó después del encuentro entre Jimin y el gato? Bueno, lamentablemente la grabación tenía que continuar. Sin embargo, testigos aseguran que Jimin se despidió del gato con la misma dulzura con la que lo saludó prometiéndole volver a visitarlo pronto. Este pequeño momento capturado en el documental nos recuerda porque Jimin es tan querido por los fans. No solo es un artista increíblemente talentoso, sino también un ser humano con un corazón enorme. Su capacidad para detenerse y apreciar las pequeñas cosas de la vida, como un encuentro casual con un gato callejero, es lo que lo hace tan especial. Pero no nos olvidemos del contexto más amplio. Este momento mágico ocurrió durante la grabación de Are You Sure, el nuevo documental que protagonizan Jimin y Jungkook. El proyecto promete darnos una mirada íntima a la vida de estos dos miembros de BTS, mostrándolos en situaciones cotidianas y permitiéndonos conocerlos más allá de los escenarios. El documental ha generado una gran expectativa entre los fans, quienes están ansiosos por ver más momentos como este. ¿Qué otras sorpresas nos depararán Jimin y Jungkook? ¿Habrá más encuentros con animales? ¿Veremos a Jimin adoptando un gato? Las posibilidades son infinitas. Pero más allá de la emoción por el documental, este episodio con el gato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el cuidado hacia los animales. Jimin, con su simple acto de sentarse junto a un gato callejero y hablarle con cariño, nos da una lección valiosa sobre cómo tratar a los seres vivos que nos rodean. En un mundo donde a menudo estamos demasiado ocupados para detenernos y apreciar estas pequeñas interacciones, Jimin nos recuerda la importancia de ser amables y compasivos. No importa si eres una superestrella del K-pop o una persona común y corriente, siempre hay tiempo para mostrar un poco de amor a los animales. Este episodio también nos muestra otra faceta de Jimin que los fans adoran, su autenticidad. En un mundo del entretenimiento donde todo parece estar cuidadosamente planificado y ensayado, ver a Jimin reaccionar de manera tan espontánea y genuina es refrescante. No estaba actuando para las cámaras, simplemente estaba siendo el mismo, un chico que se emociona al ver un gato. Y hablando de autenticidad, no podemos dejar de mencionar cómo este tipo de momentos contribuyen a la imagen global de BTS. El grupo siempre se ha caracterizado por mostrar su lado más humano y cercano a sus fans, y episodios como este solo refuerzan esa conexión. Ver a Jimin interactuando de manera tan dulce con un animal hace que los fans se sientan aún más cercanos a él, como si estuvieran viendo a un amigo en lugar de a una celebridad inalcanzable. Pero volvamos por un momento al gato protagonista de esta historia. ¿Qué pasará con él? ¿Se habrá dado cuenta de que estaba interactuando con una de las estrellas más grandes del K-pop? Probablemente no, y eso es lo hermoso del asunto. Para el gato, Jimin era simplemente un humano amable que se tomó el tiempo de sentarse a su lado y hacerle compañía por un momento. Una lección de humildad que todos podríamos aprender. Ahora bien, este episodio ha desatado toda una ola de creatividad entre los fans. Desde fanars que recrean la escena hasta historias imaginarias sobre las aventuras de Jimin y su nuevo amigo felino, la inspiración no tiene límites. Algunos fans incluso han comenzado a especular sobre si este encuentro podría influir en futuras canciones o conceptos de BTS. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo álbum tenga una canción inspirada en este dulce momento. Pero más allá de la diversión y la emoción que genera entre los fans, este tipo de interacciones tiene un impacto real y positivo. Muchos seguidores de BTS han compartido en redes sociales como la actitud de Jimin los ha inspirado a ser más amables con los animales callejeros en sus propios vecindarios. Desde dejar comida para gatos y perros sin hogar hasta considerar la adopción, el efecto Jimin está haciendo del mundo un lugar un poco mejor para nuestros amigos peludos. Y hablando de adopción, ¿se imaginan si Jimin decidiera adoptar un gato después de esta experiencia? Los fans ya están fantaseando con la idea de ver a Jimin compartiendo fotos y vídeos de su nueva mascota. Sin duda, sería el gato más famoso y envidiado del mundo del K-pop. Pero volviendo a la realidad, es importante recordar que momentos como este nos muestran el poder que tienen las figuras públicas para influir positivamente en sus seguidores. Jimin, tal vez sin darse cuenta, está promoviendo valores importantes como la compasión, el respeto por la vida animal y la importancia de detenerse a apreciar las pequeñas cosas de la vida. En un mundo donde las noticias negativas parecen dominar los titulares, historias como esta son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan que todavía hay bondad en el mundo y que a veces, esa bondad puede venir de los lugares más inesperados, como una idol del K-pop sentado en la calle hablando con un gato. Así que la próxima vez que escuches una canción de BTS, o veas un vídeo de Jimin, recuerda este momento. Recuerda que detrás del talento y la fama hay un chico con un corazón enorme, capaz de detenerse en medio de una grabación para hacer feliz a un gato callejero. Y quien sabe, tal vez te inspires a hacer lo mismo la próxima vez que te encuentres con un animalito en la calle. En conclusión, el encuentro de Jimin con el gato no es solo una anécdota divertida o un momento tierno capturado en cámara. Es un recordatorio de la importancia de la empatía, la bondad y la conexión con todos los seres vivos que nos rodean. Es una invitación a ser mejores personas, a tomarnos un momento para apreciar la belleza de las interacciones simples y genuinas. Así que ya sabes, la próxima vez que veas a un gato en la calle, piensa en Jimin. Siéntate a su lado, háblale con cariño y quien sabe, tal vez tú también te conviertas en el protagonista de una historia que derrita corazones en todo el mundo. ¿Por qué al final del día no es eso lo que todos buscamos? Un poco de amor, un poco de conexión, y si tenemos suerte, un ronroneo de aprobación de un nuevo amigo felino. ¡Suscríbete al canal!